Apenas el 20 de enero el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez, Darwin Puck Acosta, habría sostenido una reunión extraordinaria de seguridad con representantes de la SEDENA, de la SEMAR, de la Policía Federal, Seguridad Pública Estatal, así como con directores y mandos de la Policía Ministerial para instrumentar un operativo llamado Región Segura. Tres días después, se registró un nuevo ataque contra elementos de la Policía Preventiva y una caseta de vigilancia ubicada en la Región 102 fue baleada asesinando a un policía. Los sicarios que escaparon a bordo de un automóvil Avenger minutos después lo abandonaron en el fraccionamiento Las Palmas de la Región 256. El elemento caído contaba con 24 años de servicio en la dependencia, era policía homologado y era originario de Tecash, Yucatán y una vez que le entreguen el cuerpo a los familiares, le rendirán un homenaje en la explanada de la corporación. Pero además de este caso, las ejecuciones en este destino turístico continúan y este miércoles se reportaron detonaciones con armas de fuego frente a un bar de la avenida Tulum Concová, donde un hombre de 46 años perdió la vida y otro más de 27 resultó lesionado. En el suelo quedaron 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y un envoltorio con cocaína. Sobra decir que no hubo detenidos.